Estamos con un pronóstico bastante extremo, tenemos una sequía que ya ha iniciado, eso también directamente está demostrando la cantidad de focos de incendio que se están dando en todo el territorio nacional, también están bajando los niveles freáticos de los acuíferos, el Paraguay prácticamente todo su sistema de captación de agua lo realiza en los ríos superficiales, ya sea Paraguay, Paraná y otros ríos, los niveles están bajando considerablemente, también las napas freáticas de los acuíferos están bajando, las extracciones también que hacemos para consumo de pozos artesianos se va a ver afectada, por lo que toda nuestra logística, nuestra conectividad, vamos a tener una pérdida importante de biodiversidad en diferentes puntos del país, vamos a tener mortandad de peces en diferentes puntos del país, justamente por la consecuencia de esta bajante que se va dando, estamos haciendo un seguimiento importante con diferentes instituciones del Estado, la Secretaría de Emergencia Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Ambiente, puertos, que ya han anunciado inclusive las alertas meteorológicas, hídricas que se van a dar en los próximos meses, entonces estamos ya en diferentes mesas de coordinación para prever todo lo que se viene.